Mi país el más feliz según lo dictan impuestas Donde la música solo habla de tragos y borracheras Donde el hombre promedio es de color acerado Trabajos son campos disimulados De contrabando de humanos amo Colombia la de los verdes paisajes Chocolate changuai, mujeres sensuales Pero no miento cuando digo me cago en el mundo Y que el himno nacional no es mi motivo De orgullo, gobernantes latinos son puro entretenimiento Es el chavo del ocho sin Don Ramón en el elenco Es veneno, toda la mierda que nos enseñan Su lobotomía en realities que nos enferma Mi letra no habla de pescado, bombos y de reality Sino de libertad con arte y un rap elegante Es veneno que te pide desahogar cada quincena Un sueldo frustrante con frustrantes borracheras Luego comes novelas tal cual robot de la programación Te vuelves carnada nueva para el televisor Esta conspiración no la estoy inventando Veneno a tu mutilación de pensamiento inyectaron Es veneno, la otra cara de la nación Es veneno, cierto tipo de educación Es veneno, la droga que inyectan en tu razón Es veneno, luego te dicen un perdedor Es veneno, propaganda y colonización Es veneno, tanto niño en desnutrición Es veneno, la droga que inyectan en tu razón Es veneno, luego te dicen un perdedor Oh, la ciencia de los sueños It's like, uh, 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 cuando chico como un petra el blues blues Del rap lejos de ser una aberración o habladurías Esta música devuelve a las raíces con rimas Mi canto asemeja al de esclavos en plantaciones Son gritos de esperanza, sueños y frustraciones Con doble sentido sexual, doble sentido moral Doble sentido para interpretar Y buscar libertad de la calle A los grandes teatros yo vi elevarse el rap Pero no perdí mi contacto Con relatos, historias y el folclor de mi tribu Sigo expresando sentimientos de amor incomprendido El rap está triste y te lo quiero decir Sin tapujos, con crudeza como lo he de sentir El 90% de lo que escucho es basura Grupos que asustan al rap mientras preparan su tumba Todo el mundo es un MC, todo el mundo es un artista Todo el mundo es una estrella, todos quieren la cima Por un lado veo los que son sucios y callejeros Por el otro elitistas con lim-lim al extremo Amo el reggae y el dancehall pero raperos cambiaron No entiendo por qué muchos por allá desertaron Solo es poner la voz así ganar el agrado Entre personas que ven el hip-hop como un emblema del pasado Y me pregunto, ¿el hip-hop está muerto? No lo sé, pero me da refugnancia lo que veo Y porque lo quiero es que sigo aquí Pero no falta la angustia de retirarme o seguir Quisiera ser más tolerante pero no lo soy Mi rap es demasiado elegante para donde estoy Entre un público a veces sin comprensión No diferencian un Van Gogh de una obra del montón Soy como Charlie Parker en el saxofón Incomprendido pero de brillante actuación No puse dinero sobre arte o me habría vendido Pero el dinero es importante y lo admito El hombre rico dice, el dinero no afecta Mientras el hombre pobre piensa, la vida es una perra Billie Holiday me dijo, en una noche lluviosa El mundo es una fruta extraña y venenosa Pero alivio el corazón entre cada canción Del Delta del Mississippi a los guetos del Bronx De las costas de África comunes en medallo El blues del rap te canto entre alegrías y llanto Mi rap en tu garganta es whisky de contrabando Y esperas a que salga el clandestino para tomarlo Te abraza las entrañas con la cadencia del jazz Mi blues del rap es para degustar de forma especial En un mundo donde ni siquiera puedo visitar La falta de una visa, la tumba de mi papá Chica, te invito un trago Sexo, conversación amena De este gato, loco Entretener tus piernas, divirtámonos Antes que prenda con fuego Mi guitarra y mis venas como Jimmy en concierto Es un hijo de puta, cirugía, corazón abierto J-H-T, la ciencia de los sueños Sueños, sueños Es una noche, un perfume, una mujer, un desvelo Es soñar aún sabiendo que tan solo es un sueño Mi rap es quien decidió estudiar sin importar El que dirán, música o el arte para rimar Mi rap es Mobb Deep, antes de G-Unit O furia acumulada que en un verso contuve La familia que tuve, que luego perdí La chica que para mí fue portada de magazine Mi rap es un keniano en la maratón de Bogotá Es un atardecer que no podré olvidar Mi rap, la gran pirámide de Keops Y no mansiones ostentosas de reggaetoneros La chica que para mí fue portada de la maratón de Bogotá La chica que para mí fue portada de la maratón de Bogotá